Música Acércate, enciéndeme, pídele a mi cuerpo que te deje, deje Mírame, tómame, arranca de mi cuerpo lo que quieras tener Me gusta tocarte, me incita a besarte, voy a acercarme más a ti Me gusta tocar todo tu cuerpo y sentir tu figura suavemente Guía mis manos poco a poco y entrégate completamente Deseo, te anhelo, tú eres huella de mi cuerpo Deseo, tenerte, besarte, Dios sabe mi sueño Es muy tarde y ya no tiras, te tengo entre mis brazos, no podrás escapar No ocultes nada, no mientas más, vivo en tus ojos toda la verdad Tú me deseas, yo te hago bien, yo sé que ya no puedes dejarme de ver Me gusta tocar todo tu cuerpo y sentir tu figura suavemente Guía mis manos poco a poco y entrégate completamente Deseo, deseo, te anhelo, tú eres huella de mi cuerpo Deseo, tenerte, besarte, Dios sabe mi sueño Deseo, te anhelo, tú eres huella de mi cuerpo Oh yeah Deseo, te anhelo, tú eres huella de mi cuerpo Deseo, te anhelo, tú eres huella de mi cuerpo Oh yeah, tú eres huella de mi cuerpo Deseo, tenerte, besarte, Dios sabe mi sueño Me gusta tocar todo tu cuerpo y sentir tu figura suavemente Guía mis manos poco a poco y entrégate completamente Deseo, te anhelo, tú eres huella de mi cuerpo Deseo, tenerte, besarte, Dios sabe mi sueño No, no, no Si, te anhelo, tú eres huella de mi cuerpo